Mira Ya, vamos a una Es casado Y le salen lonchas, no Ella no es casado, no hay problema No, no, no hagas el molino, no le hagas el molino Ella es soltera No le hagas la lámpara de pie La mami, la cuidado con la mami No, 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 no No, 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 no Tranquilita No, no, a la charrúa, no, a la charrúa, no A la carolita, no, carolita, no, por favor ¿Qué estás haciendo? No, 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 no No, no, no Ahí, ahí, ahí Mira Mira Mira, hizo la vela A la carolita Concha, con cuidado, que tiene un toporosis, por favor Volusariamente la carola Volusariamente la carola No, en cuidado Percílese, Carolina, percílese No le está haciendo el montoncito Le va a tener que cambiar las pilas más capaces, Carolina O lo que no, no, se la lleve para allá la mano Entréguese, Carolina ¿Qué está haciendo? ¡Oh! 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 ¡Oh, excelente! ¡Oh, excelente! Caballero, rompe paga pues! Ahora quiero proponer... Pregate. Quiero proponerle una cosa La cabra quiere prolongar este momento Sí, quiero prolongarlo y quiero pedirle a Ricardo, si tú le puedes hacer una clase cortita a nuestros vedetos, a nuestra área traumática. Claro. Hay que darle un aplauso para que el presidente... ¡Hola! ¡Push me and then just touch me till I can get my satisfaction! ¡Push me and then just touch me till I can get my satisfaction! ¡Satisfaction! ¡Push me and then just touch me till I can get mine! ¡Vamos! ¡Y dice...! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ellos le están enseñando a Ricardo! ¡No! Puro y natural Tu boca mal mía Ha sido mía Solo una vez Tu sido mía Fue el perdón don Javier, perdón Gracias ¿Qué le va a hacer? Oh, le hizo No es necesario Qué lindo es el clásico Un aplauso para Ricardo Te pasaste, que te vaya muy bien en todos los shows Le dices que es cover Cover, ya lo sabe Vengan chiquillos del área traumática Vengan Hoy